S.A.T.B. presentan Red Noticias Este martes se realizó en Santo Domingo la cuenta pública del año 2015 Si bien esta ya se había realizado en el plazo correspondiente y como sesión de consejo, el alcalde quiso enterar a la comunidad del quehacer de la comuna Una cuenta pública que la traté de mostrar por una parte en lo que son las inversiones Inversiones las más importantes, las más trascendentes donde hay una buena cuota de inversiones y sobre todo destacar que el año pasado tuvimos varios proyectos de inversión que trascienden que son realmente importantes Una inversión que comenzó con un monto cercano a los 7.000 millones de pesos y que finalizó este período un aumento cercano a los 3.000 millones para la comuna La municipalidad de Santo Domingo hace 30 años era de las comunas más rezagadas en cuanto a ingresos y sobre todo en cuanto al per cápita y hoy día hemos pasado a la punta El año 98 la municipalidad de Santo Domingo desplazó a Algarrobo en cuanto a ingresos y hoy día hemos seguido aumentando eso Eso parte por una parte por las condiciones que se dan en la comuna administrativa que son recen pero sin duda que es un círculo virtuoso de que los empresarios están dispuestos a invertir en nuestra comuna porque ven buenas condiciones y eso genera un círculo virtuoso que permite mejorar los ingresos Como de costumbre y considerando todos los programas y proyectos el alcalde hizo muestra de las diferentes actividades que este período realizaron Un buen marco de público sintió la exposición en la cual destacaron de sobremanera la inversión territorial indicó el concejal Dino Lotito A pesar de que Santo Domingo es reconocido por ser una comuna parque por tener por ejemplo muchas áreas verdes pero son áreas verdes privadas lo que se hizo fue incorporar espacios públicos para uso común por ejemplo la plaza Guasos 2, la plaza Guasos 1 algunas áreas verdes pequeñas dentro del parque Levita Vicuña que bueno, viene el año pasado pero se complementó este año con otra área verde en otro lugar la verdad que yo creo que además la incorporación de lo que es el recinto Juan Vera que es un recinto deportivo con el que no contábamos y la implementación de una mejora en la cancha de la Rafael Moreno es un avance en espacios públicos de uso recreativo y deportivo Para el concejal Germán Mayo son varias las iniciativas que han mejorado en la comuna destacando lo rural y deportivo Desde los caminos rurales donde cuando yo asumí como concejal en el año 2004 eran caminos inundables, caminos de tierra, barrosos en el campo hoy día se puede llegar sin ningún inconveniente en temporales hasta Mostazal vale decir que la movilidad dentro de la comuna ha sido privilegiada Han participado ahí desde luego el municipio, la dirección de vialidad, el Ministerio de Obras Públicas los vecinos que han entregado sus terrenos para ser ampliados los caminos empadronados y el municipio se ha encargado también de mantenerlos y de conservarlos En materia cultural la concejal Romy Farías comentó sobre el crecimiento de esta y las nuevas incorporaciones Se desarrollaron importantes actividades culturales, las giras que se realizaron tanto con la orquesta tanto con el ballet, las presentaciones que aquí se han realizado los auspicios a libros importantes que la municipalidad ha auspiciado y yo creo que también es importante destacarlo porque también de una u otra forma eso muestra que somos una cultura muy abierta a lo que se refiere a la cultura y yo considero que eso en ese sentido vamos muy, digamos, adelantados Pilar Olivares, concejal de la comuna Parque, conforme con la entrega y los avances comentó sobre las actividades y programas en este período Quienes nos acompañan y quienes han visto la cuenta pública y quienes son los pobladores que me han reflejado en una mejor calidad de vida todas aquellas contribuciones que hemos hecho en parques, en áreas verdes en el gran complejo deportivo Juan Vera Velázquez, en las nuevas instalaciones en los CEFAN y obviamente en todas esas cosas que el vecino diariamente vive y disfruta es el mejor resultado y es lo que hace maciza esta cuenta pública y por lo cual yo me siento muy contenta y muy satisfecha de mi labor como concejal Fernando Rodríguez, alcalde de esta comuna, agregó que ha habido un vuelco importante en ella permitiendo pasar de lo social a las oportunidades para los habitantes de cada sector Hemos evolucionado a la capacitación y la formación de nuevos emprendedores porque estamos convencidos que geográficamente tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos dan como digo, por el crecimiento de esta comuna como también principalmente por las inversiones privadas que han habido en la comuna de San Antonio que sin duda nos generan oportunidades El Edil espera seguir en esta senda de crecimiento junto al puerto de San Antonio tanto en oportunidades de mano de obra y capacitación claro que no en permitir cambiar la comuna como una extensión extraportuaria Esta es una ciudad, una comuna que se proyecta como una comuna habitacional con servicios menores para atender las demandas de sus vecinos pero no como una comuna extraportuaria pero sí como una comuna que recibe a parte importante de la generación de empleo que genera el puerto principalmente que nos elijan para vivir en Santo Domingo Sí, por supuesto, en ese sentido sí pero no como una comuna extraportuaria sino que siempre mantener el carácter fundacional de esta comuna que es una comuna limpia, es una comuna verde una comuna que cuida el medio ambiente es una comuna que invita a hacer deporte que invita a pasear, que invita a disfrutar y que invita a recrearse S.A.T.B. con el gentil auspicio de Casino del Pacífico San Antonio Colegio El Roble de Santo Domingo Condominio Santo Canelo Gigantografía Digital y www.fulleventos.cl Presentó Red Noticias 5 6 5 ¡Gracias!